Luces, cámaras, acción. Buenas a todos a The News Hunter, chicos y chicas, cineófilos y cineófilas. Hoy os traigo una información, pero de lo más importante que hay hasta el momento. Esa gente que le gusta Walking Dead a muerte, les traigo una información única. Es el tráiler de la temporada tercera de Walking Dead. Bueno, buenas noticias y más noticias. La buena noticia es que es un tráiler épico de un minuto. La mala noticia, una de ellas, es que dura un minuto, es la pena. Pero bueno, suficiente para ver los avances que hay. La gente que aún no haya acabado la temporada 2, como yo, que me faltaron un par de capítulos, pues no lo voy a poner porque seguro que está lleno de spoilers que no veas. Otra mala noticia, que esta sí que es muy importante, es que el guionista Glenn Mazara dejará el final de esta tercera temporada. O sea, que al final de esta tercera temporada hay un cambio de guionista, otra vez, como la primera temporada. La primera temporada, la segunda, no sé si cambió, creo que cambió la dirección, ¿eh? Creo que se cambió el director o... creo que sí. O no, productor me parece, ¿no? Porque luego ya hubo menos dinero y ya va a recordar que la segunda temporada aparecieron dos zombies. Entonces, bueno, el guionista cambia, esperemos que no varíe mucho. Y se une Scott Glimpel, que se encargará de la cuarta temporada. Así que bueno, aquí la gente, los críticos ponen a ver cómo irá, ¿no? La trama si irá bien o irá mal, según este guionista. Así que nada, gente zombies y zombias. Una gran noticia para todos. Y espero que os haya gustado. Os dejo el trailer en la descripción, como siempre. Y nos vemos en próximos vídeos de NewsCunter. Adiós, chicos.